Entre los criterios que sacó últimamente, hace unos días, que anteriormente había que esperar 14 días para vacunar. Cuando uno se vacuna con la gripe o con el COVID, había que esperar 14 días para colocarse cualquiera de las dos a posterior. Entre una y otra, dos semanas. Dos semanas, exactamente. Ahora ese criterio se sacó, así que aprovecho para decirlo que cuando uno se coloca en este momento, si yo me vacuno hoy para la gripe, mañana tranquilamente me puedo vacunar para el COVID, o viceversa. Si me vacuno hoy para el COVID, mañana tranquilamente me puedo vacunar para la gripe o para la neumonía, que es la otra vacuna que está dando vuelta. Ese es el primer criterio, así que bueno, aprovecho para aclarar que no hay que esperar más de dos semanas, así que estamos en condiciones de vacunarnos un día con una vacuna, un día con la otra, así que, y viceversa, para completar el esquema de vacunación y sobre todo también en esta época del año que se viene. Y el segundo, sería el segundo criterio, después voy al tercero. El segundo criterio, bueno, que a partir de la semana pasada se anunció la segunda dosis de refuerzo. Aprovecho para aclararlo porque se llama segunda dosis de refuerzo y todos dicen que es la cuarta dosis. Te explico, Adrián, por qué. ¿Cómo es? Nosotros nos colocamos, la primera vacuna es la primera dosis, la segunda vacuna fue la segunda dosis, y ahí empieza, y después fue el primer refuerzo que nos vacunamos y ahora es el segundo refuerzo. Quizás pueda venir mañana, dentro de cuatro meses, el tercer refuerzo o el cuarto refuerzo, eso se va a ir viendo de acuerdo a la inmunidad que se vaya a generar esta vacuna. Por eso se llama segundo refuerzo para todos los que ya tenemos esquema de vacunación completo. Así que bueno, todo, la inoculación hemos recibido, hablo a título personal, porque yo ayer ya me vacuné con el segundo refuerzo. Hemos recibido cuatro inoculaciones, es verdad. Ahora, Oscar, esto es para todas las vacunas, porque vemos por ahí cuando se anuncia los programas de vacunación, los que se aplicaron Sinopharm se aplican la cuarta. ¿Los demás laboratorios no necesitan un segundo refuerzo? Ahora, eso aprovecho para aclarar, ya hace tres semanas atrás, era para todos los que tenían primera y segunda dosis de Sinopharm, y que hayan recibido el primer refuerzo que recibieron con AstraZeneca y que fueran mayores de 50 años, esos necesitaban recibir sí o sí su segundo refuerzo. Bien. Bueno, ahora el otro criterio ya se modificó. Ahora cualquier persona que tenga mayor de 12 años, mayor de 12 años, que ya tenga primera dosis, segunda dosis, primer refuerzo, y que ya haya cumplido los cuatro meses, ya está en condiciones de colocarse el segundo refuerzo o cuarta dosis, como le quieran llamar. Cualquiera sea el laboratorio de la primera y segunda dosis. Ya no era más con la Sinopharm, ahora cualquiera, que vos recibiste primera dosis AstraZeneca, segunda dosis AstraZeneca, tercera dosis AstraZeneca o moderna, ya estás en condiciones de recibir tu segundo refuerzo, que va a ser moderna o va a ser AstraZeneca seguro. Para cualquier edad, mayores de 12 años, y que hayan pasado cuatro meses de la tercera dosis. Sí o sí tienen que ser mayores de 12 años, porque los únicos rangos etarios que todavía no hay ni primer refuerzo son los chiquitos de 3 a 11 años, que son los chiquitos que recibieron primera y segunda dosis de SIDOFAR. Todavía no hay ninguna bibliografía ni ninguna indicación que para esos chicos vayan a recibir primer refuerzo. O sea que toda persona, vuelvo a repetir, que tiene a partir de los 12 años y que ya tiene las dos dosis más el primer refuerzo, ya está en condiciones y cumplió los cuatro meses de recibir la segunda dosis de refuerzo de cualquier vacuna que tenga inoculada. Vuelvo a esto de vacunación de COVID y gripe. ¿Todas en el vacunatorio municipal y vacunas de la terminal o gripes en otro lado? Bueno, gripe, Adrián, es acá en el punto digital, como viene haciendo con el calendario normal de vacunación y vacunación COVID sigue naciendo en la terminal. Esta semana, por eso, aprovecho para decir, esta semana pusimos dos días, veníamos vacunando los días martes y ahora como se suman estos segundos refuerzos, o esta cuarta dosis, como le quieran llamar, vamos a vacunar también el día jueves. Y seguramente vamos a seguir con este ritmo de vacunación porque, bueno, ya hay bastante gente en condiciones de recibir su segunda dosis de refuerzo. Y aprovecho para comentarles y aprovecho para transmitirle a la gente que durante el fin de semana, a raíz de estas nuevas directivas, nuevas indicaciones de vacunación COVID, hicimos una estadística, un relevamiento de datos con los chicos de la mesa de pedagogía, con Ñanina y con la gente que está encargada de vacunación COVID y lo alarmante y que nos llamó la atención que hay 1.600 personas que no tienen esquemas completos. ¿A qué me refiero? ¿Esquema completo qué significa? Esquema completo. A que vos te pusiste una dosis y no te pusiste ninguna dosis más. Te falta la segunda dosis y te faltaría el primer refuerzo. ¿Esquema completo son tres, al menos? Al menos son tres. Bien. Otros tienen una dosis, otras tienen dos dosis y no tienen el primer refuerzo. O sea que están con calendario incompleto. ¿Esos son 1.600 personas aproximadamente? 1.600 personas. Que no tienen completo. Que no tienen completo. ¿Hay gente que no se ha puesto ninguna vacuna? Sí, hay gente que no se ha puesto ninguna vacuna, sí. Es un porcentaje que no lo tenemos porque la población fue aumentando de habitantes y en eso no llevamos registro. Pero bueno, en ese rango también están chicos de menores de 3 años que no les corresponde vacunación. Así que bueno, ese dato no te lo puedo dar con precisión. Pero igualmente es un alto porcentaje de vacunación. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un altísimo porcentaje. Por eso aprovecho a decirlo que se viene justo a esta época del año que seguramente van a aparecer algunos casos cuando empiece un poco más el frío porque hay casos en la zona. Pero aprovecho para que toda esa gente, 1.600 personas, Adrián, que tengan un esquema incompleto, tenés todos los riesgos de que cuando te agarre el COVID tengas complicaciones. Claro. Que bueno, que es la estadística que se llevó con las personas que cuando tuvimos la tercera ola que estuvo protegida con las vacunas pasaron una enfermedad leve. Así que bueno, por eso es un número importante que me llamó la atención y por eso aprovecho para... Y anoche, ayer se fue reflejado eso. Porque los chicos empezaron a llamar, empezaron a mandar los mensajes por la página de... por WhatsApp mismo, los mandan los mensajes y vimos mucha gente que fue a completar su esquema de vacunación o hacer su segunda dosis. Eso fue notorio. Le hacía falta un recordatorio. Claro, porque estaban acostumbrados que los llamemos por teléfono. Después cuando se abrió el sistema de vacunación espontánea no hizo falta más llamar por teléfono. Así que bueno, aprovecho para ustedes para transmitirlo que bueno, son 1.600 personas y que se acerquen antes que llegue la peor época, la peor época invernal y para que estén protegidos por lo menos y que tengan un esquema completo por lo menos con el primer esfuerzo que es lo que van a llegar a esta altura porque para esperar el segundo esfuerzo el vacío tiene que esperar cuatro meses. Las vacunas están. Sí, totalmente. Gracias. 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 Gracias.